Simplemente, ¡tue-tue-tue-tue-tue, los dos de Venezuela! Santa Pálvara bendita, en tu nombre te recibo, para tomar el camino hacia tu altar virgencita, para tomar el camino hacia tu altar virgencita. Que viva chango, que viva chango, que viva chango, que viva chango señores. Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores Dame la sabiduría para rezar a tu nombre y cada vez que te nombres se agrande la ciencia mía Y cada vez que te nombres se agrande la ciencia mía Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.